Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal. Siempre esta diagonal primero, 9 por 4, 36, baja el menos, ahora esta otra diagonal, 6 por 1, 6. Ahora los de abajo, 6 por 4, 24. Arriba la resta es 30, abajo queda 24. Ahora esto se puede simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2. Así que es más, entre 6, ¿verdad? Arriba 30 entre 6 es a 5 y abajo 24 entre 6 es a 4. 5 y 4 como ya no se pueden dividir entre un mismo número, ahí va a terminar. Sería la respuesta 5 cuartos.